Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Visión 7 Resumen. Estaremos aquí en la televisión pública brindándole toda la información, tanto de la Argentina como del mundo, todo lo que pasó en la jornada, en este resumen que empezamos de esta manera. ¿Cómo? En la localidad de Moreno intentaron asaltar un camión blindado y esto fue lo que pasaba. Un muerto y seis heridos es el resultado del tiroteo durante un intento de asalto a un camión blindado. Lo recordemos en la localidad de Moreno. La víctima fatal se llamaba Francisco Figueroa, de 75 años. Había sufrido graves lesiones y falleció mientras era operado en un hospital de esa localidad bonaerense. Uno de los heridos de gravedad es custodio de la empresa Prosegur, que también debió ser operado. Otro custodio y cuatro clientes, entre ellos tres mujeres embarazadas, sufrieron heridas, pero de menor gravedad. El hecho ocurrió esta mañana cuando un grupo de delincuentes intentó robar el camión blindado en la puerta de la sucursal del Banco Superville, ubicada en la calle Nemesio Álvarez, al 200, en pleno centro de la localidad de Moreno. No, fue algo terrible. Esto fue más o menos 8 y media, 8 y 35 de la mañana. Yo vivo acá a 10 metros y escuchamos que inclusive mi señora pensó que decía, están tirando cuestos tan temprano. Yo digo, no son cuestos, esos son tiros. Cuando saco la puerta, veo un delincuente parado ahí en la esquina que vació el cargador contra el camión de Prosegur. Conmocionado, porque realmente la gente que está haciendo la cola cobra la jubilación, gente grande, recibiendo balazos, no pudiendo hacer refugiar en ninguna parte. Eso te da una indignación impresionante. ¿Cómo fueron los hechos más o menos? ¿Ocurrió esto? ¿Qué es lo que pudiste escuchar o ver vos? Lo que te podemos decir es que estábamos abriendo el local, estábamos levantando las cortinas, estábamos sacando las mesas afuera y empezaron a tirarse. Y bueno, enseguida nos metimos, tratamos de cerrar todo y era una lluvia de balas. Eso es lo que nosotros percibimos. Y inmediatamente nos tiramos al piso, como todos, era una lluvia de balas que uno no sabe que puede pasar. ¿Tenés idea más o menos si tiraba la policía y tiraban los delincuentes a la vez? ¿Cuántos disparos hubo aproximadamente? ¿Llegaste a tener noción de la cantidad? Entre 15 y 20 disparos de la partner y la gente de Prosegur, que se disparaban entre ellos. Y una información del último momento nos dice que hace instantes fue detenido el jefe de esta banda que quiso asaltar el camión blindado. Es momento de cambiar de tema porque el Ministerio de Defensa es parte del comité creado para obviamente tratar de asistir a todos los danificados por los cortes de luz, aunque todavía falta anarquía en alguno de los barrios cortes. El Ministerio de Defensa integra el Comité de Crisis Interministerial que implementó el Gobierno Nacional para asistir a los afectados por los cortes de luz. La tarea que le corresponde al Ministerio de Defensa ha sido conformar las postas sanitarias que se han ubicado en general durante todos los fines de semana, este fin de semana, el fin de semana anterior y desde el 28 de diciembre que fueron los momentos de mayor crisis, en aquellos lugares en donde existiesen cortes de luz para dar asistencia médica a aquellos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que estuviesen afectados por el golpe de calor. Rossi también se refirió a la posibilidad que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico. El sistema jurídico argentino con las leyes de defensa y la ley de seguridad interior y los decretos reglamentarios, sobre todo el decreto reglamentario de la ley de defensa, taxativamente tiene prohibida la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad interior. Entonces, esa posibilidad está absolutamente vedada en lo que significa nuestro sistema jurídico. Cuando me preguntaron por mi opinión, mi opinión es negativa, la verdad que hay que solamente ver las experiencias en otros países de Latinoamérica, que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito narco no solamente no ha mejorado la situación, sino que la ha empeorado. El ministro de Economía, Axel Kicillof, calificó de manera positiva la reunión que mantuvo hoy en la capital de Francia con las autoridades del Club de París. Kicillof se manifestó optimista respecto a la posibilidad de avanzar con las negociaciones entre las partes. Mañana, cuando arribe a la Argentina, el titular del Palacio de Hacienda brindará una conferencia de prensa donde va a explicar los alcances de la reunión. Kicillof propondría un cronograma de pago de hasta 10 años con bonos. La mayor parte de la deuda soberana argentina en default se reestructuró en 2005 y 2010, pero nunca se llegó a un acuerdo con el Club de París. Nos quedamos en la Argentina porque para el jefe de gabinete reiteró que la situación con el dólar blue es totalmente ilegal. Popularmente denominado dólar blue es un dólar ilegal. Cuando uno plantea un dólar ilegal, lo que observa es una contradicción de aquellos diarios de cuño liberal que teóricamente defienden el libre mercado, la libre competencia y la transparencia. Efectivamente no pueden hacerse eco de un mercado no transparente. De un mercado en donde existen serias sospechas que existen transacciones de carácter ilegal provenientes de lavado de dinero, provenientes de narcotráfico. Porque en definitiva, la presión que existe sobre determinado tipo de decisiones políticas del gobierno no son neutras. Algunos quieren participación en las compañías telefónicas y pretenden extorsionar al gobierno para que efectivamente se den estas autorizaciones. Otros han presionado claramente para tener una mayor proporción de mercado. O sea, no es neutra la posición de determinado tipo de medios de comunicación y de intereses asociados efectivamente a pujas permanentes con el poder político. El gran problema de Argentina es que la oposición no la ejercen los partidos políticos organizados del sistema. La oposición la pretenden ejercer grupos mediáticos concentrados para imponer decisiones al gobierno. Y en definitiva, la Presidenta de la Nación tiene una decisión política que es gobernar para el pueblo y no para determinado tipo de intereses. Y esa es la pugna que se advierte claramente en la Argentina de hoy. El titular del AFSCA, Martín Sabatella, advirtió que si Clarín realmente quiere estar adentro de la ley de medios, tiene que adecuar la grilla de su sistema de cable. Sabatella aclaró que si bien en principio el plan de adecuación voluntaria de ese grupo mediático cumpliría con las exigencias de la ley antimonopólica, la propuesta aún no fue tratada por el directorio del AFSCA. En este sentido, anticipó que el organismo lo va a estudiar en las próximas reuniones junto a otros 10 planes que también esperan definición entre los que se encuentran Telefe, Prisa, Telecentro y Grupo 1. El Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda consideró que la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa se encuentra virtualmente cajoneada. El expediente se tramita en el Juzgado Federal número 10 a cargo de Julián Ercolín. La Secretaría de Derechos Humanos es una de las querellantes y según Fresneda se aportaron importantes medidas de prueba a lo largo de todo el año 2013, pero no se verifican avances. Dijo que hay una inacción que resulta realmente preocupante. Los incendios forestales en Neuquén continúan fuera de control. El intendente de la localidad de Aluminé, Andrés Méndez, indicó que los incendios en los bosques nativos, iniciados en Ruca Choroy y en la zona de los lagos Pilué y Ñorquinco, son mucho más graves que el del año 87. Hasta el momento fueron afectadas 4.500 de las 520.000 hectáreas con las que cuenta el departamento Aluminé. En tanto, efectivos de la Armada y el Ejército se encuentran desplegados en varias localidades de las provincias de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, donde también se registran focos de incendio. Momento de cambiar de tema. Un informe de la Defensoría del Pueblo denuncia irregularidades en las colonias de vacaciones de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué han ustedes visto en las colonias? Bueno, la verdad que una falta total de inversión en infraestructura deportiva. Tanto en los parques que dependen de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad, como en los predios deportivos que dependen del Ministerio de Educación. ¿De cuántas colonias estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de más de 80 escuelas, donde los chicos concurren además de las escuelas a predios deportivos. Y estamos hablando aproximadamente de 12 polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires que dependen de la Subsecretaría de Deportes. Hay alrededor de 20.000 chicos en total que están afectados a la colonia. Graciela, ¿y cuáles son los problemas más habituales o las deficiencias que ustedes han podido ver? Bueno, desde cables expuestos, sanitarios clausurados, suciedad, falta de higiene. Por ejemplo, en el Parque Sarmiento especialmente, donde concurren 4.000 niños, que depende de la Subsecretaría de Deportes, la semana pasada han hecho una obra. Se ven montículos de tierra, camiones entrando y saliendo con tierra en el medio de esos 4.000 chicos. Nosotros no sabíamos de a qué se debía la obra, no había cartel de obra, no había llamado a licitación, no había cuál era el nombre de la empresa ni qué iban a hacer. Solamente a través del rumoreo sabemos que estaban haciendo una excavación de 7 metros para hacer un reservorio por el tema de que no se inunde más la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el barrio de Saavedra. Esto lo podían haber realizado mucho tiempo antes y podíamos evitar muchos problemas. No ahora, en el medio de la colonia, con 4.000 chicos y una obra que no respeta las mínimas condiciones de seguridad en cuanto a los niños. Momento de cambiar de tema porque en diciembre pasado una maestra jardinera fue acusada de abusar de sus alumnos. Sin embargo, el Tribunal de San Isidro la declaró. Cuando se hicieron las cámaras GESEL, el juez Martínez le pidió a la fiscal de nosotros que daba la orden de que la señora Viviana Caliba quedara presa por corrupción. ¿Cómo era? Abuso y corrupción. O sea, ellos la metieron presa durante dos años. Certificaron que todas las cosas que los nenes decían eran ciertas. Pero no sé en qué momento, porque no sé en qué momento esto se dio vuelta y la jueza Echeverry y Ramírez dictaminaron que no, que nosotros los papás somos todos mentirosos, que nuestros hijos... No, lo raro es que nuestros hijos no mienten. O sea, entonces no entendés. Los chicos no mienten, pero los papás sí mienten. Entonces, ¿qué es lo que mentimos si nosotros decimos la verdad de nuestros hijos? ¿Qué le parece si compartimos juntos ahora el picado de noticias? En Córdoba indagarán a los 16 policías que se autoacuartelaron en diciembre imputados por desobediencia e instigación al delito. La Oficina de Violencia Doméstica a cargo de la Corte recibió más de 66.000 consultas desde su creación hace cinco años. El servicio rápido Constitución La Plata ya funciona con vagones nuevos, asientos reclinables y aire acondicionado. El nuevo cardenal designado por el Papa, Fernando Sebastián, dijo que la homosexualidad es una deficiencia que puede recibir tratamiento. Daniel Scioli destacó el esfuerzo para normalizar la situación de YPF. Destacó la necesidad de inversiones en materia de energía. Cristian Ritondo le respondió a Franco Macri, quien aseguró que el presidente electo de 2015 debería surgir de la cámpora. Me tienes sin cuidado, aseguró. Carlos Pedro Blaquier sería el primer integrante de la LID empresarial en ir al banquillo por su participación en 29 secuestros y otros delitos. El viernes pasado se cumplieron 25 años de la muerte de uno de los referentes de la música latinoamericana, Alfredo Zitarrosa. Se fue joven a los 52 años y dejó una vasta obra musical y poética anclada a la mejor tradición de la canción comprometida y el folclore rioplatense. Zitarrosa fue un hombre sobrio, de pocas palabras, se podría decir que de justas palabras. Trabajó en radio como locutor y periodista, pero la canción, a veces urgente, lo llamó para siempre. Estuvo exiliado y volvió a Uruguay, en medio de la ovación de su pueblo. Su discografía alberga obras ineludibles de la canción latinoamericana, como Guitarra Negra y canciones que ya son parte de la cultura popular de esta parte del mundo, como Doña Soledad, Si te vas, Zamba por vos o El violín de Vecchio. Se presentaba con un grupo de guitarristas excelsos, todos vestidos de negro. Él con su traje cruzado, como un oriental de ley. Hace 25 años que sigue sonando su hermosa música. Cambiamos totalmente de tema, nos vamos para el ámbito internacional, porque ya lleva dos días la protesta callejera en Kiev, Ucrania. Hasta el momento, el saldo, 200 euros. Los enfrentamientos comenzaron cuando finalizó la masiva manifestación que congregó a más de 100.000 personas en la Plaza de la Independencia, el Euromaidán, escenario de protestas pro-europeístas desde hace más de dos meses. Los manifestantes piden la dimisión del presidente Víctor Yanukovych y la anulación de las últimas leyes aprobadas por el Parlamento, a las que ya denunciaron como violatorias de derechos civiles fundamentales. Los incidentes más graves iniciaron cuando miles de personas que se encontraban ahí intentaron romper un cordón policial junto a la sede del gobierno a unos 500 metros de la plaza. Más de 20 personas fueron detenidas, según el ministro del Interior, acusados de desórdenes masivos y entre ellos se encuentran representantes de varios partidos políticos opositores. Según un estudio de la organización humanitaria Oxfam, se incrementa la desigualdad en los países del G20. Sin embargo, uno de los párrafos de la extensa investigación señala que Argentina, Brasil y México son los tres países de América Latina donde los niveles de desigualdad se están reduciendo. El escrito se llama Gobernar para las élites, secuestro doméstico y desigualdad económica. Detalla que la desigualdad está aumentando en todos los países de renta alta del G20 a excepción de Corea del Sur. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba, miembro de la dirección del movimiento Marcha Patriótica, difundió un listado de 29 líderes y activistas asesinados desde abril de 2012 cuando se constituyó el grupo hasta los primeros días de enero de este año. Carlos Lozano, dirigente comunista y también miembro de la dirección de Marcha Patriótica, confirmó la cifra y la gravedad de la situación. En total, más de 15 miembros de Marcha Patriótica han sido asesinados. Se trata de dirigentes campesinos o indígenas de numerosas regiones del país. La Organización de Naciones Unidas anunció que retiró de manera oficial la invitación a la delegación de Irán a la cumbre de Ginebra II. La suspensión se da por la negativa iraní a respaldar la opción de un gobierno de transición para Siria. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo estar profundamente decepcionado con la declaración de Irán, rechazando un comunicado adoptado por las potencias internacionales a una transición en Siria para poner fin al conflicto en ese país. Hablamos de deportes, hablamos que se terminó el Dakar, se terminó en Valparaíso, en Chile. Estamos hablando, obviamente, de una de las competencias más duras del mundo. Este es el informe especial de nuestros enviados. Valparaíso, Chile, el lugar a donde al Dakar le llegó su merecido descanso. Con tres ganadores bien definidos, como Nani Roma en autos, como Marcoma, el español, en motos, y en cuatriciclos dio el gran golpe el chileno, el crédito local, Ignacio Casale, esperando con esperanzas que el año que viene, en 2015, el Dakar vuelva a estas tierras, a Chile y a la Argentina también. Puedes decir que Nani ganó el Dakar de punta a punta, porque estuviste muy bien en todas las etapas. Sí, seguro. Hemos estado ocho días primeros y nada, bien, contento. ¿Qué te ha gustado este Dakar recorriendo y repasando la Argentina y Chile? No, todo. Ha sido muy duro, un Dakar el más duro que hemos corrido en Sudamérica, o sea que ha sido difícil, un Dakar muy difícil. Estamos creciendo. En dos años vamos a estar peleando en la punta. Porque además, digo, fue un crecimiento con respecto al primer Dakar. Cada vez mejor. Bueno, vamos trabajando, aprendiendo, mejorando. Es una carrera muy difícil y esta edición ha sido muy difícil. Y bueno, me siento inmensamente feliz de haber podido completar y cumplir con un sueño, que creo que es lo más importante, que los que tengan sueño que trabajen y que lo persiguen porque los sueños se cumplen. Y eso es lo que yo cumplí ahora. Le mando un saludo a todos los sanjuaninos y en el apoyo del gobierno ha estado todo el apoyo de San Juan, así que muchas gracias a todos los sanjuaninos y espero haber podido representarlos dignamente. Creo que he demostrado que con una buena moto puedo estar mucho más adelante de lo que imaginaba y creo que hay mucha gente sorprendida y bueno, espero... espero que salgan cosas buenas para el futuro. El automovilismo cambiamos y nos vamos al fútbol. El fútbol es Messi, obviamente, y le concedió una entrevista al sitio oficial de la FIFA y dijo que su mente ya está puesta en Brasil 2014. Y la verdad que fue duro. Fue muy duro, pero bueno, el hecho de irme a Argentina, estar un poco alejado del vestuario, de todo el lío, por decirlo de alguna manera, me hizo muy bien, me hizo, más allá de lo malo, me hizo muy bien estos dos meses que estuve parado para mí físicamente. Así que intentando admirarlo con el lado positivo. Trabajé muy bien en todo, en lo físico, llegué bien a estos seis meses de la cabeza también. Creo que fue bueno y la verdad que mucho contacto con la gente tampoco tuve. Estaba más centrado en la recuperación, hasta me quedaba en el predio, estaba como medio concentrado también. Así que pensando en eso, llegamos en un buen momento. Hicimos una gran eliminatoria después del partido que se ganó en Colombia, donde no veníamos tan bien. Creo que fue un cambio importante y muy bueno para nosotros. El grupo es muy bueno, nos llevamos muy bien y creo que puede ser, después en el Mundial puede pasar de todo, es muy difícil, pero creo que llegamos bien. Ojalá que sea un gran año del Barcelona y de Argentina, no de Messi, sino del grupo entero. Torneo amistoso triangular acaba de terminar hace muy poco y con este golazo del Zapito Encina, Rosario Central le ganó a Independiente por uno hacer un triangular en el cual falta que estos dos equipos jueguen todavía con Belgrano. Buen trabajo, buena preparación del equipo de Miguel Ángel Russo, Rosario Central le ganó a Independiente por uno hacer. Lamentablemente tenemos una noticia que no es tan buena, llegó hace muy poquito a la redacción, los exjugadores Ardiles y Villa, estamos viendo la foto de Ardiles, sufrieron un accidente, un vuelco con su auto en las Islas Malvinas cuando estaban haciendo un trabajo periodístico hasta el momento. Lo único que se sabe es que su estado es dedicado, es reservado, cuando tengamos más información se la daremos en seguidita lo que fue este accidente en el cual viajaban Ardiles y Villa en nuestras Islas Malvinas. Cambiamos de tema, dejamos todo esto y nos vamos a los carnavales de Lincoln porque allí estuvo un equipo de Visión 7 y esto es lo que trajo. Festejando una noche más en las Corsas de Lincoln. Bienvenido, bienvenido a nuestra ciudad. Hace un tiempo que lo hemos tratado de hacer conocer en todo el contexto de la República Argentina. Sí es un carnaval diferente, un carnaval que tiene que ver con las cuestiones artísticos, culturales, que evidentemente ha trascendido durante más de 120 años, que fue adoptando distintas técnicas que se fueron dando a partir de las distintas incorporaciones que la misma vida nos fue dando. Se arrancó de una manera, después vino la teña de catapestas, se le incorporó un movimiento, después goma de espuma, después se le incorpora el tergopol, por sobre todas las cosas, una de las cosas que siempre tuvo este carnaval es mucha alegría. Yo siempre digo que este carnaval tiene una clientela en el buen sentido, que tiene que ver mucho con la familia. Entonces me parece que todo este contexto que tenga que ver con la familia, no solamente hay que defenderlo, protegerlo y cuidarlo mucho, sino también hay que mostrarlo y contarlo. Destaco el trabajo de los artesanos, es un trabajo que les lleva mucho tiempo a los chicos. Es un intento de una cotorra, más o menos, algo así. ¿Una qué? Una cotorra, un pájaro. ¿Qué hace? ¿Vuela, corre? Intenta volar, no vuela porque pichón. Necesitas pista. ¿Eh? Claro, necesita vuelo. Estábamos muy felices, muy felices porque Lincoln es capital del carnaval. Yo quiero ser feliz, brillar, vivir mi vida en carnaval. ¿Cómo invitaría a la gente que venga? A la gente, que el que nos vino venga, que venga a conocer esto. Sí. Porque acá va a encontrar muchas cosas artesionales que en otro lado no se ve. Hoy, bárbaro, para disfrutarlo. Deberá quedar a escuchar al chaqueño. Y un ratito. La verdad, carnaval, yo no lo conocía, el delinco. Muy completo. Música, familiar, incompleto en todo sentido, obviamente. Tenemos que hacer la pausa, pero antes yo le quiero preguntar a Félix porque me han comentado que hoy ya martes anunciaron tormentas y granizo. Félix, ¿hay algo de eso? ¿Me lo vas a decir en el segundo bloque? Algo va a haber. En la semana va a venir medio complicadito, ya te vamos a dar detalles después de la pausa, Mario, por supuesto. Perfecto. Nos quedamos así, esperamos después de la pausa y Félix me va a contar a mí y a ustedes qué es lo que va a pasar. Ya venimos, no se vayan, hay más información. Música, 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 Música,